...y tenés que pasar adelante, este asiento es tu... Un aplauso, che, grande Bienvenido A este stream ¿Cómo andás? Te rompiste hermano Estuvo lindo, hoy me encargué literalmente de la previa Hoy fui la previa Iba entrando la gente y ya iba bailando No, pero estuvo tremendo Estuvo divertido, sí ¿Sabés lo que estábamos diciendo acá? Y la Anita estaba ensayando una suerte de respuesta ¿Cómo hacés para elegir los temas? Un enganchado atrás del otro Para que la gente vaya subiendo Claro, y al principio lo preparaba Ahora tengo una carpeta y voy improvisando en el momento Siempre suelen ser los temas del momento Los que más levantan, por así decirlo No, igual tiraste unos viejitos Sí, bueno, hay clásicos Hay clásicos que van Hay clásicos que no pueden faltar Sí, pero me gusta eso de tener una carpeta e ir improvisando en el momento Cucha, vos nos ves, estamos con un poquito de cosas en la cara Pero tranqui, es porque nos vinieron a poner a luchar No te asustes No te vamos a poner a vos No, no hice tiempo, no hice tiempo No, no hice tiempo Que me pongan unos perros Claro No, están bien, están bien Están bien lookeados Che, Fer, ¿cómo te trata Córdoba? Re lindo, la verdad Encima hoy el clima está hermoso La verdad que sí Va a ser una noche larga Tengo ganas de ver a las demás bandas A los chicos desacatados No Los conocí acá cuando vine a hacer la promo Y no los conocía la verdad O sea, sí desacatados Y me encantó Los empecé a escuchar Y ahora los quiero ver en vivo Y bueno, a la mona tampoco nunca la vi en vivo Así que ¡Qué tremendo! Gran momento para verlos Gran momento Y a los dos te digo que está para hacerle un remix en algún momento Bueno, sí Es medio difícil hacer remix al cuarteto ¿Por qué? Ah, contanos A ver Es más que nada por una cuestión de la velocidad de los temas El cuarteto es más arriba Es más acelerado Vos decís que vamos muy rápido nosotros Claro, sí Es más que un remix Un tremendo Exacto Exacto El cuarteto lo sube de nivel Claro Claro, por ahí lo metes a Lugra Claro Que por ahí entra un poquito No, bueno, pero lo suelo A ver ¿Qué es lo que pasa? Yo, el cuarteto está muy fuerte Tiene una energía muy arriba Y yo lo pongo original O sea, ya no es que le modifico las bases Claro Pongo cuarteto como para tener una tandita de cachengue Y también de cuarteto Porque el cuarteto te invita, viste, a acercar Claro Se hace la vueltita Ya te agarró la manito Está bien, en la fiesta tiene que estar Sí, sí Acá en Córdoba es muy habitual Ustedes escuchan cuarteto todo el tiempo En Buenos Aires no tanto Pero últimamente está bastante fuerte Piano, piano, ¿eh? Que va llegando Iba a decir eso Sí, ojo, ojo Yo siento que estamos particularmente en un momento en el que el cuarteto está sonando mucho Por lo menos acá en Córdoba Sí, totalmente Incluso siempre fue de Córdoba Pero ahora uno escucha que es todo el tiempo, todo el día Hay veces que las cosas van pasando y uno como que no dimensiona Las terminás dimensionando en el tiempo, por así decirlo Yo no sé si históricamente el cuarteto tuvo tantas bandas que convocaran tanto Claro En un mismo momento, ¿no? Porque, o sea, o era la Mona o era Rodríguez Hablo en general de toda la Argentina Porque acá en Córdoba es otra la cuestión Pero está muy fuerte y bueno Sí, por suerte en mi set voy poniendo un poco de cuarteto Bien Ferpa, vos sabés que estuvimos charlando de algo tuyo acá La gente en el chat se prendió fuego con eso Es muy íntimo capaz De tu faceta ferroviaria ¿Cómo, cómo? De tu faceta ferroviaria Y acá todo el mundo sabe tu biografía directamente Él está muy angustiado porque no sabe qué hacías Claro Claro, es como Me dijeron, no era ferroviario Pero no sabés si conducías Claro ¿Qué hacías? Ponía música Ponía música ¿Qué iba haciendo remates al conductor? No, era ayudante de conductor Del motorista Exacto En las locomotoras viejas Siempre va el conductor de un lado Y tiene la visión Tiene la trompa del tren Tiene la visión de un lado Y el ayudante Mirá Va del otro Entonces es su ojo derecho Por así decirlo Ah, bien, bien Claro Mirá vos Tremendo Vete a dormir ahí Porque si se cierra el ojo No, no Tenés que estar súper atento Aparte yo trabajaba Medio en el campo Por así decirlo Y a veces ¿En dónde lo curaba? Hacía en Buenos Aires Pero hacía un ramal Que era de Merlo a Lobos O de Moreno a Mercedes Y a veces las barreras Estaban levantadas A veces se cruzaba alguna vaca Y no tenía que ir a correr ¿Viste? ¿Qué hicieras vos? Y ahí había que hacer Vos nací te digas Cuidado No, no No te dan bola No te dan bola No te dan bola Tocá la bocinita Tremendo Y hoy acá en la Creepy Halloween Viste cómo cambia todo Cambia Pasó todo súper rápido ¿Cómo es venir a tocar a Córdoba? O sea, a la hora de preparar Este show que acabas de dar Que estuvo increíble ¿Pensás en Córdoba En el público Para la selección? ¿Cómo me dices eso? No, hoy la verdad Es que lo que sí Tuve que preparar mucho Es que como hay varios artistas Y yo pongo música de todos De no poner los temas De los chicos Que es Manero Big One Uy, pero decimos un montón La tela M Uy, te costó un montón Te cortaron el repertorio Además Algunos Como Big One Es productor Por él no sale principal Pero son temas de él ¿Viste? Y yo iba ¿Este es de él o no? Y iba Y lo miraba Porque mayormente Le produce a María Becerra Claro A FMK O hasta mismo a Emilia Y tenía que ir a ver Y le consultaba Le dije Este me lo da No, estuve con él Pero no, no Hice el trabajo yo De entrar y ver en Spotify Los créditos ¿Viste? Que te dicen Si él lo produjo Y tuve que preparar un poquito más que nada Porque después para que vengan ellos Y yo no poner los temas que hicieron ellos Ah, sí, colaborativo Aparte tanta música Igual Los temas que va a agarrar Si lo tenemos que bailar dos veces Los bailamos Sí Bueno, sí Pero yo prefiero no meter la pata Está bien Y, viste Yo tengo un tema solo mío Súper conocido Que ya no más Y me ha pasado más de una vez Está en todos los Spotify nuestros Ferpa, gracias por eso Ese es un temazo Y me ha pasado una que otra vez De ir a tocar Y que el DJ anterior Le esté poniendo Y es una paja Claro Me está cagando el tema Es una paja Me está cagando el laburo Me está cagando el tema Entre fantasma No nos vamos a pisar la sábana Claro Y te queríamos decir Y agradecer justamente Porque decíamos Cuando Ferpa Fue Ferpa Porque fue de cero a mil Sí, sí Pasó todo muy rápido Fue increíble Estar en Buenos Aires Estar en todas las casas Y fue en la pandemia Y de verdad que gracias Porque nosotros Lo charlábamos con Maxi Lo charlábamos con Anita Era un momento muy alegre Y con vos Nos pusimos las pilas Sí, la verdad que Fue mutuo Porque yo también O sea, era Como un cabello de tierra Poder pasar música Y la energía de la gente Los mensajes Todos me motivaban Así que fue lindo Y siento que En ese tiempo Pudimos conectar Y entre todos Los sábados a la noche Poder pasar un ratito Un poco mejor Aunque sea Claro, eso Recordábamos que era Como se armaba La caravanita En casa Como uno frente A una cámara Era una locura Se reponía el living De casa Con Ferpa Después empezaban A abrirse ventana Y era ya una cosa Más de vecindad Claro Claro Era para arreglar O las clandes Las clandes Las famosas clandes Ya está Ahora lo podemos decir Si total Antes era mala palabra Pero ahora Bueno Ahora te diría Que hasta con una sonrisita Lo ha decido La clandes Sí, claro Pero qué miedo Me daba cagaza Decía no Falta después La salud de mi vieja Tremendo No, pero con Ferpa Te ponían dos temas Y ya estaba Levantado Hay que ver si Eso no son los chicos Desacatados Sí, me parece que sí El Fer y el Joaco Dos chicos del momento Vamos a ver si el Fer baila Los chicos Desacatados en vivo En esta creepy Halloween Sí, gracias Ferpa Por favor, un placer Gracias por estar Por favor